Las cámaras empresariales de Oaxaca respaldan las determinaciones del gobernador del estado, Gavino Cue Monteagudo, sobre la transformación del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca. El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, Delegación Oaxaca, Jesús Rodríguez Socorro, detalló que esta acción permitirá a la entidad tener una educación de calidad, mejorar las condiciones de la niñez oaxaqueña en las aulas, así como profesionalizar a los docentes. Una demanda que tenía varios años de rezago y hoy se inicia una nueva etapa en la educación para la entidad Puntualizón. Y nosotros estamos realmente convencidos que es el camino de modernizar y eficientar lo que es el Instituto de Educación Pública de Oaxaca. El anuncio que hizo el gobierno estatal y el gobierno federal realmente es un anuncio que para nosotros estamos convencidos que es una de las formas como podemos caminar hacia la modernización educativa y elevar el nivel de calidad de las niñas y los niños de Oaxaca. Creo que es nuestra responsabilidad pedir también a los maestros, a la sección 22, que se conduzcan por las vías del diálogo, que agoten el diálogo, que hagan sus propuestas, que se sienten con el gobierno estatal, federal y los gobiernos municipales para enfocarse en mejorar precisamente la educación de Oaxaca. Asimismo, dijo que la presencia de la gendarmería en la entidad brinda la confianza necesaria al sector empresarial y a la propia ciudadanía del orden y la paz social. Hizo un exhorto al magisterio oaxaqueño a conducirse con respeto, legalidad y civilidad, luego de que se rumorara un posible boicot al segundo lunes del cerro, la máxima fiesta de los oaxaqueños, Láguela Guetza. Ellos están aquí y nosotros hemos tenido también un acercamiento con la gendarmería en el sentido de reconocer que la presencia de ellos ha ayudado y ha contribuido también con el gobierno estatal y con el gobierno municipal a generar un clima de mayor tranquilidad y seguridad en el estado. Sentimos que no, ojalá, ojalá que los maestros de la sección 22 hagan una reflexión, creo que se los pedimos como cámaras, como organismos empresariales, de que la sociedad de Oaxaca ya no requiere más violencia, más bloqueos, más marchas. Creo que queremos y necesitamos un estado tranquilo, donde las inversiones fluyan, donde se deje también al gobierno federal, estatal y municipal realizar su trabajo de gobernar el estado. Con imágenes de Mónica Martínez, para MDM Televisión, Celestino Chacón.